¿Sabías que el T-14 Armata es el tanque principal más avanzado del mundo? Está equipado con un cañón de 125 milímetros, una ametralladora coaxial de 7.62 milímetros y una ametralladora de 12,7 milímetros montada en la torreta. El T-14 también está equipado con una carrocería de metal reactivo de grado armadura y un sistema de armas electrónicas de última generación que incluyen un sistema de visión nocturna, una mira de día y un sistema de navegación de posición de precisión. Además, su motor diésel de 1.500 caballos de fuerza le permite alcanzar velocidades de hasta 90 kilómetros por hora.